Nos encontramos con Osvaldo Araujo, presidente del club Ichiban, quien nos va a contar un poco más de este Ichiban Fest que se desarrollará en junio de este año. Osvaldo, ya van a ser 25 años, un cuarto de siglo del Ichiban. Exactamente. Que justo estábamos hablando, que es increíble porque muchos fuimos de esas convenciones, seguimos yendo y podemos encontrar de todo. Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a esperar para estos 25 grandes años del Ichiban? Claro, primero gracias por la invitación, súper bonito estar aquí. Y Chuta, sí, o sea, estamos cumpliendo los 25 años, las bodas de plata, y es súper loco porque ha sido un proyecto enorme. Nosotros fuimos justo la primera organización, la primera agrupación en dedicarse a difundir el anime. Eso esencialmente en el 99. Y paulatinamente, año tras año, actividad tras actividad, comenzamos los primeros eventos, las primeras convenciones, los primeros concursos, todo ese tipo de cosas en un tiempo en que no había, no era popular, no había un mercado. Y paulatinamente la gente comenzó a responder, se volvió interesante, asistían más. Y Chuta, aquí estamos 25 años después, justo para celebrar con esta convención que vamos a tener el 28, el 29 y el 30 de junio, ahí en la Universidad Católica, en el Centro Cultural, con un repaso, justo la idea es como revivir lo que ha sido estos 25 años. Eso justo hablábamos, que es acerca de la nostalgia, ¿no? Como volver a vivir eso de los años 90, de cómo el anime ha cambiado, cómo los videojuegos han cambiado. Entonces, más o menos, las actividades van para allá. Claro, la idea, ponte, vamos a tener varias zonas y es como, bueno, cómo era ser un Wambra gamer, otaku, geek en los finales de los 90. Y todo lo que hacías ahí, cómo vivías, qué jugabas, pero hasta con las mismas cosas, así, de esos tiempos, justo como... Las mismas consolas. Las mismas revistas, las mismas teles viejas, así. Y de ahí, claro, paulatinamente, cómo era, bueno, ya en los 2000, en los 2010, en la actualidad, vivir toda esa evolución en todos los aspectos de cómo era para nosotros, esas experiencias y también cómo eran las actividades de Ichiban. Entonces, hay un montón de secciones que son justo de cositas que nosotros hacíamos como una agrupación, como eventos, en esos tiempos hasta la actualidad. ¿Y de dónde viene? ¿Cuál es el origen de la palabra Ichiban? ¿Dónde nació? ¿Cómo surgió esa gran idea? O sea, Ichiban, el término significa el primero, el mejor. Y, claro, nosotros nos casamos muy bien porque éramos los primeros. No había más, como les decía el chiste, todo era campo, antes no había nada. Entonces, justo quedaba bien el término Ichiban. Era un chico que pertenecía al grupo, él tenía un proyecto de la tesis que quería hacer un emprendimiento y él tenía el nombre Ichiban. Pero era de los estudios, ¿no? Entonces, fue como ya, presta el nombre, sí, pongamos y desde ahí nos quedamos. Y es chévere porque no solo puedes disfrutar de grandes cosplayers, de jugar videojuegos, también tienes chance de comer comida japonesa, de ver artistas que les gusta mucho el tema sobre Japón, la cultura japonesa. Sí, sí, es súper pleno porque una de las cosas que es importante para nosotros es como empezar de adentro para afuera. Entonces, primero vernos a nosotros, vernos a las personas que hacen cosas aquí, a los artistas que hay. Hay dibujantes, hay escritores, hay cosplayers, hay k-popers, hay bandas, hay músicos. Hay un montón de gente que hace cosas súper chéveres. Y justo empieza eso, o sea, reconozcamos nosotros primero y de ahí comencemos para afuera. Sí, esto, justamente, nosotros participamos en el Ichiban 2023 y puedo asegurarte que nos divertimos un montón, amigos. O sea, nuestro equipo de producción y nosotros, o sea, fue magnífico. Y lo que más destaco es que nos sentíamos en comunidad. O sea, gente que le gustaba lo mismo que a nosotros, que compartía el mismo lenguaje, de que tenían esta... Nos sentimos muy unidos. Entonces, la pregunta va más por, ¿cómo tú has visto esta evolución de las personas, de la comunidad geek, otaku, gamer, cosplayers, durante estos 25 años que has estado desde el comienzo, desde los 90 hasta acá? Sabes que eso es pleno porque, o sea, nosotros podemos contar justo esa historia porque la vivimos, nosotros estuvimos ahí. Y claro, cuando, no sé, hay muchas convenciones en todo el país, lo cual es muy bueno, ¿no? Pero ya, ¿dónde se hicieron las primeras? ¿Quién hizo las primeras? Ahora hay muchos chicos que hacen cosplay y son muy talentosos. ¿Quién hizo del primer cosplay? ¿Dónde hicieron? Entonces, todas esas cosas, cuando se analiza, caen justo en la historia de Leecher. Entonces, claro, las primeras cosas de cosplay en el 2002. Primeros eventos en el año 2000. Hacer alguna cosa chiquita en algún auditorio de alguna universidad que alguien te preste. Irmos a sentarse, si había sillas o si no al piso, a ver en una teleánime. Y eso ya era un evento. En ese tiempo era la gente ahí reunirse y era como, Dios mío, es un descubrimiento. ¿Y ahora cuántas personas más o menos asiste? No, ahora ya, el público en general ya es algo que le agrada, asiste, disfruta. Hay de todo, hay gente que va con amigos, va en familia. Inclusive va en familia, ¿no? Exacto. Vemos que ya personas, o sea, adultos, van con sus hijos, todos caracterizados, con sus cosplayers increíbles. Entonces, es magnífico ver cómo ahora las nuevas generaciones, ya que veían ánimo en los 2000, en los 90, ahora son padres de familia y les inculcan eso a sus hijos. O sea, parte del eslogan debería ser, ven al evento al que iban tus papás. Porque es parte, aquí capaz se conocieron tus papás. Y es chévere porque cada vez se ve, o sea, yo que he ido varias veces al Ichiban durante todos estos años, he visto la competencia de cada uno. O sea, veo como cada uno le pone más ganas, más esfuerzo al siguiente año. Cuando van a jugar, igual en los videojuegos, tú ves a la gente que se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza para seguir y romperla la siguiente vez que se van a tener que enfrentar. Son 25 años de grandes reuniones de entre amigos en el Ichiban. ¿Qué viene después? Danos un pequeño detalle de las sorpresas que se vienen a continuación. Hijo de madre, el futuro es... ¿Hace por eso? Sí. O sea, una cosa que estamos seguros es que nosotros estuvimos al inicio y yo creo que hemos de estar al final. Entonces, de aquí cuando llegamos a los 50 años, de estar ahí contemplando como, hijo de madre, qué proyecto más increíble es el que se ha vivido. Y solo para terminar, Osvaldo, hazles una invitación a nuestros queridos seguidores que nos están viendo para que asistan al Ichiban. Claro, ya saben, la invitación está hecha 28, 29 y 30 de junio en el Centro Cultural de la Universidad Católica. 9 de la mañana, hasta que el cuerpo jale, o sea, a las 7 de la noche. Vamos a tener todas las actividades durante todo el día. Hay un montón de concursos, stands, torneos, artistas, demostraciones, artes marciales, tres conciertos, concursos de cosplay, presentaciones especiales. Y una celebración justamente por los 25 años del Ichiban, que es una invitación igual para el público abierto. Y la idea es justo, entre todos, darnos un buen abrazo y estar contentos de que ya llegamos a los 25 años. Celebrar. Bueno, todos están invitados al Ichiban, amigos. Nos vemos ahí. Ahora nos encontramos con Niki y Fer de Dollhouse Cosplay. Hola, hermosas personitas. ¿Cómo están? Hola, hermosas personitas. Pues el día de hoy estamos como Alastor. Y Charlie de Hasbeen Hotel. Cuéntanos, ¿qué vamos a esperar de los cosplayers esta vez en esta gran convención? Pues va a haber bastante talento, como siempre. O sea, las hermosas personitas que asisten a la convención son tan talentosas y sus trajes son tan bonitos y va a estar increíble. De nuestra parte vamos a tener algunos grupales, algunas sorpresas y también tenemos una hermosa presentación el día domingo con sus seguidores. Sí, haremos una presentación de Hasbeen Hotel y no se lo pierdan. Igualmente los cosplayers de otras agrupaciones y también los cosplayers que van al Ichiban van a estar súper increíbles. Y solo para terminar, chicas, hagan una invitación a todos nuestros seguidores para que visiten el Ichiban Fest 2024. Hola, hermosas personitas. Somos Dollhouse Cosplay. Y les invitamos este 28, 29 y 30 de junio al Ichiban que se realizará en el Centro Cultural de la Universidad Católica. No se lo pierdan. Habrán muchas sorpresas por los 25 años y una presentación especial de Hasbeen Hotel el domingo. No se lo pierdan, chicas. Los esperamos. En nuestro espacio retro te traemos Dragon Ball Final Boat. Su fecha de salida fue en 1997 y fue el primer juego en tener gráficos poligonales. Si no me equivoco, la Genkidama era arriba, abajo, izquierda, derecha, cuadrado, triángulo y... No sé, George. Está bien. No me acuerdo. ¡Noticias Express! Ubisoft dice que su Star Wars será más corto que otros mundos abiertos. Pero ojo, esto solo si te dedicas a jugar la campaña. Hablamos de 25 horas y si eres de los que les gusta sacar el 100%, unas 50 horas. Y en Steam próximamente varios juegos que son triple A llegarán a la tienda virtual en PC. Final Fantasy IX Remake, Red Dead Redemption, The Last of Us 2 y muchos más. Y se hizo realidad el sueño de muchos metaleros amigos, ya que con varios videos se hizo oficial la llegada de Metallica a Fortnite. Y para terminar, Ubisoft nos mostró un gameplay extendido de Assassin's Creed Shadow y se ve increíble. Siento que volvieron a sus orígenes y lo mejor de todo es que se podrá jugar con dos personajes. Estoy muy emocionado por jugar como Samurai. Sí, George. Ustedes amigos saben que en Mundo Gamers somos fanáticos de Assassin's Creed. Entonces, esta no será la excepción. Les esperamos la próxima semana con más noticias gamers. Y nuestros primeros. Adiós. Adiós.